Y esto es lo nuevo de la original banda X Y con mucho cariño directamente se sierra de músicos Para toda la crisis bonita del estado de Puebla Y el original El saludo para mi de Puebla querido Oye que sabor Bueno sabes gente bonita que nos siga apoyando Muchimas gracias La nueva producción de banda X Banda X Y esta banda X Mucho cariño para todos ustedes Y seguimos adelante compadre Y una vez más Y puritita banda X Salud especial para tu fundador El señor Ricardo Chiqui Torres Donde quiera que se encuentre Y sigue y sigue la banda X A toda la gente que nos ha apoyado Muchas gracias Ahí estamos compadre El saludo es para ti Pepe Báilada Y se jaya por favor chiquitita Y una vez más Y una vez más Y una vez más Y para todos ustedes Y para todos ustedes